¡Gracias papá por buscarme a la escuela! ¿Puedes creer que el bus escolar se dañó? ¡Y es nuevo! ¡Pero fue divertido hija! ¡Y esos helados estuvieron buenísimos! ¡Mamá! ¡Ya llegamos! ¡Pero dónde está! ¡Mamá! ¿Estás aquí? ¡No! ¡No está aquí! ¡Pero dónde se habrá metido! ¡Hm! Creo que tengo una ligera sospecha de dónde puede estar mamá. ¡Ven papá! ¡Sígueme! ¡Mamá! ¡Te caché! ¡Sabía que te encontraría acá! ¡Hola cariño! Veo que Ana conoce todos tus movimientos. ¡Ay! Pero es que desde que estoy... ¡Sí! 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 Desde que estás embarazada tienes mucho sueño. ¡Ya lo sabemos mamá! ¡Ay! ¡Pero es verdad! ¡No lo digo por decir! ¡Pero sabes qué mamá! Hoy no puedes dormirte temprano. Prometiste que tendríamos una noche bien estética. ¿Y yo estoy incluido en esos planes? ¡Por supuesto papá! ¡Tú serás nuestro invitado especial! ¡Uy! ¡Eso suena peligroso! ¡Yo creo que mejor me voy a hacer cosas de papá! ¡Ja! ¡Ni creas que te vas a escapar! ¡Oh no! Para la noche estética de hoy vamos a empezar con un baño relajante. Pero como no podemos entrar todos a la tina, lo haremos en la piscina. ¿En la piscina? Pero hasta ahora hace mucho frío mamá. ¡Me voy a congelar como un pingüino! ¡No hija! ¡No te preocupes! ¡Calentamos el agua! ¡Ay mamá! ¡Esto es súper relajante! Nunca tenemos noches como esta. Es porque esta es una noche especial. Es una noche estética. ¡Wow! ¡Estética! ¡Me encanta la estética mamá! Creo que estaría aquí toda la noche. Bueno, sientan la relajación. ¡Papá! ¡Creo que te relajaste demasiado! ¡Papá! ¡Ya perdió la batalla contra el sueño! ¡Pichón! ¡Pichón! ¡Wow! ¡Ni con eso papá se despertó! ¡Sí, Anita! ¡Vamos nosotras a seguir con la diversión! ¡Anita! ¡Papá se durmió en la piscina! ¡Y cuando se despierte, estará como una pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es cierto mamá! Bueno Anita, esta noche no puede ser estética si no hacemos un skin care. Tengo todas estas cremas y algunas son especiales para ti. ¡Sí! ¡Tú solo sígueme! ¡Wow mamá! ¡Esto se pone bueno! ¡Yo te sigo! Cremita 1 nos ponemos en la carita y en el cuellito. ¡Carita y cuellito! ¡Carita y cuellito! ¡Listo mamá! La segunda la colocamos debajo de los ojitos. ¡Debajo de los ojitos! ¡Debajo de los ojitos! Esto es muy estética y relajante mamá. Y eso que no hemos comenzado con el paso 3. Iniciemos. Mamá, tengo una idea. ¿Y si vamos a ver qué está haciendo papá? ¡Sí! ¡Y si sigue dormido le ponemos skin care en la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Amo mamá! Papá se va a despertar con su cara bien suavecita. ¡Anita! ¡Sigue dormido! ¡Pongámosle la crema verde humectante! ¡Sí! ¡Y va a quedar como Shrek! ¡Pero con la carita bien suavecita! ¡Ahora le falta esto! ¡Que no se olviden los pepinos para completar la mascarilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá se ve muy gracioso, Anita! ¡Vamos a despertarlo, mamá! ¡Vamos a despertarlo! ¡Sí! ¡No puede quedarse dormido en la piscina toda la tarde y toda la noche! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Cuál es, hija? ¡Tú solo mira, mamá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Copa América! ¡Gol! 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 ¿Quién hizo gol? Definitivamente esta idea funcionó a la perfección. ¡Oigan, oigan! ¡No veo nada! ¿Por qué no puedo ver? ¡Ayuda, mis ojos! ¡Ay, papá! ¡Eso se quita! ¡Tienes que quitarte lo que tienes en tus ojos! ¡Veo todo verde! ¡Ayuda! ¡Ay, cariño! Solo tienes unas rodajas de pepino en los ojos. ¿Pepinos? ¿Pero cómo es que...? ¡Ay, papá! Era para que te vieras más estétic, pero tú no entiendes nada de lo estétic. Bueno, bueno, entonces creo que ya es momento de irme a dormir estéticamente. ¡Ay, Anita! ¡Cuando se vea en el espejo se va a asustar! ¡Vamos a seguirlo, mamá! ¡No me quiero perder eso! Hoy fue un día muy largo en el trabajo. Mejor me cepillo y a dormir. Mi almohada me espera. ¡Anita! ¡Ya se dio cuenta! ¡Espéralo, espéralo! Seguro va a decir que se parece a Shrek. ¡Ay, no puede ser! ¿Pero por qué me parezco a Shrek? ¡Lo sabía, lo sabía! ¡La broma perfecta, mamá! ¡Ajá! ¡Fueron ustedes que me pintaron la cara de verde! Es solo una crema estétic. Hasta te la puedes comer, cariño. Puedes probarla si quieres. ¿En serio? Porque tengo mucha hambre. ¡Ay, recorcho, Liz, papá! Yo que tú no me la como. Tiene pepinitos, tiene miel y un poquito de perejil. Debe saber terrible. Igual la voy a probar. ¡Uy, sí es cierto! Sabe súper feo. Creo que después de esto me voy a dormir. Bueno, Anita, ya papá se durmió. Nosotras haremos yoga relajante para hacer nuestra noche mucho más estétic. ¿Ah, sí, mamá? Sí, justo así, pequeña. ¡Woohoo, mamá! ¡Me encanta el yoga! ¡Soy tan flexible como una gelatina! ¡Wow, mamá! ¡Esto es lo más divertido que hemos hecho esta noche! Bueno, lo segundo más divertido después de la broma que le hicimos a papá. Sí, mamá. Por poco se me olvida. Eso le pasó por quedarse dormida en la piscina. Bueno, Anita, ya terminé mi dibujo. ¿Crees tú? ¿Quedaste tan tierna? A ver, mamá. A ver, a ver, a ver. Yo quiero ver. ¡Eres igualita! ¡No lo puedes negar! Sí, sobre todo porque amo las hamburguesas, mamá. A ver tú cómo me dibujaste. No te lo podrás creer. Hice una obra de arte digna de recibir un Oscar. ¡Anita! Pero los Óscares ni siquiera los dan por dibujos. Ajá, mamá. Pero está mejor que los de Picasso. Bueno, bueno, Picacita. Muéstrame. Quiero ver esa obra de arte. Tengo demasiada curiosidad. Ya no aguanto. ¡Tarán! ¿Qué opinas, mamá? Eres tú. ¡Ay! ¿Soy yo? ¿Segura, Anita? Porque parece que pintaste un monstruito de Monster Inn. ¡Me descubriste, mamá! ¡Ay, pero me encantó! ¿Sabes qué? Lo mandaré a colgar en la pared. ¡Ah! En ese caso le pondré mi firma, porque cuando sea famosa valdrá millones de dólares. Y yo seré la primera en comprarla. ¡Ah! Pues espero que tengas esos millones, ¿eh? Bueno, mi pequeña artista, vamos a dormir. Ya es bastante tarde. Y ya no se me ocurren más cosas estétic por hacer. ¡Ay, sí, mamá! Yo sé que me duermo en cualquier parte. Además, ni siquiera sé si me pueda cepillar, ¿eh? Tengo mucho sueño. ¡Ah! ¿Cómo que no te vas a lavar los dientes? Claro que sí te los tienes que lavar. ¡Vamos! Bueno, mamá, ya me cepillé. Viene la parte divertida de dormir. ¡Escoger una pijama! ¡Ay, Anita! Me encanta cómo ha quedado la renovación de tu cuarto. Todo tan rosita y tan bonito. ¡Sí, mamá! Amo el rosado. A ver, tengo tantas pijamas. No sé cuál voy a elegir. Yo digo que te pongas una... Como del color de la habitación entre morado, rosado y quizás con un toque de azul. ¿Será que tengo una pijama con todas esas características, mamá? Pues busquemos. A ver. Tenemos verdes y amarillas. Tenemos moradas. ¡Oh, Anita! Espera. Creo que estoy viendo la pijama perfecta. ¡Mira esto! Tiene morado, rosado y azul. Todos los colores que estábamos buscando. ¡Ah! ¡No lo puedo creer, mamá! ¡Esto es impresionante! ¡Ya me la quiero poner! Bueno, ten tu pijamita. ¡Listo! ¡Mira qué bonita te queda! Ahora solo me faltan mis pantuflas. Creo que quiero las azules. ¡Mmm! Creo que las azules te van a quedar perfectas. Ten tus pantuflas. ¡Mira qué bonita! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Se me cierran los ojitos! ¡Ah! ¡Ya quiero dormir! Bueno, yo también tengo mucho sueño, así que vamos a llevarte a la cama. Ven conmigo. Descansa, pequeña, que sueñes con los angelitos y disfruta tu nueva habitación. Bueno, yo también estoy muy cansada y necesito dormir, así que vamos a la habitación. Bueno, Lucas sigue súper dormido y yo también ya quiero dormir. Pero antes de irme a dormir, le quiero enviar un saludo a Lucero, Anita, Liliana, Katerin y para Andy. Y no olviden que pueden suscribirse y dejar su like. ¡Adiós!